Déjame intentar conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón, y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides de amores pasados, y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida, que ilusión y fantasías, déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño Y hacer que te olvides de amores pasados, y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida, que ilusión y fantasías, déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar, déjame Déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida, de ilusión y fantasías, déjame intentar, déjame intentar Muy bien, impresionante